Como os hemos estado anunciando Vuelve a la Sintonía de Radio Abra, nuestro espacio Abre tu Mente, en el que vamos a tratar hoy un tema que preocupa mucho a los padres cuando tenemos hijos en edad adolescente, que ya empiezan a salir del nido, a tener citas, relaciones, etc. De hecho, este tema nos lo solicitó una oyente para que lo tratáramos con María, nuestra psicóloga, sexóloga, a la que ya tenemos con nosotros hoy. María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, encantada de tenerte como siempre aquí con nosotros. Bueno, tenemos que decir que este programa también lo estamos emitiendo en directo a través de Facebook, de nuestra página web de Facebook. Así que si algún oyente o alguien que nos está viendo a través de las redes quiere hacer alguna pregunta, pues que es el momento. Creo que se puede ver aquí, ¿no? En el chat. Genial. Sí, perfecto. Pues estamos en directo y así cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentar, además tú lo tienes ahí enfrente, lo ves de primera mano. Bueno, un tema hoy en el que vamos a hablar de los adolescentes, que es un periodo de la vida pues maravilloso, ¿no? Se puede decir con muchos cambios y también pues con muchos retos por vivir también dentro de la familia, ¿no? Si cabe. Y como padres, pues en algunas ocasiones no estamos seguros sobre cuál debería ser nuestro papel con ellos, porque los adolescentes pues pueden ser muy celosos, ¿no? De su vida privada, especialmente cuando se trata de ciertos temas, ¿no? Los hay que no cuentan nada y los que sí que buscan consejo por parte de sus progenitores. María, lo más importante es tener una relación de confianza y una buena comunicación entre padres e hijos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Que no es lo mismo buena comunicación que mucha comunicación, ¿no? Hay veces que se peca de contarlo a lo mejor todo. Es normal que los adolescentes puedan tener secretos o que puedan tener cosas que no tienen por qué contarle a sus padres, por supuesto. Claro, su vida privada, su parcelita, ¿no? También. Exacto, por supuesto. Porque ellos son otros individuos. Muchas veces los padres pecan un poco de mi hijo es como si fuera de mi propiedad, ¿no? Y ellos son otros individuos, aunque pues poco a poco se van desarrollando ya en la adolescencia. Tienen un despertar sexual, por supuesto, ¿no? Y también se merecen su espacio y se merecen su individualidad y su respeto a su confidencialidad, por supuesto. Entonces es responsabilidad de los padres abrir esa confianza y abrir ese camino de la comunicación en cuanto a la vida sexual o a la educación sexual. María, todavía hoy en día muchos adolescentes crecen desinformados, ¿no? Porque aún se piensa que hablar de temas relacionados con la sexualidad pues es tabú, digámoslo así. ¿Cuándo habría que empezar a hablar con ellos de estos temas? Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos se piensa esto, ¿no? Que parece que ya empezamos a abrir un poco nuestras mentes, ¿no? Ya está bien, ¿no? Sí, yo creo que desde muy pequeños ya se podría... Es que muchas veces nos confundimos hablar de la sexualidad con hablar de sexo. No es lo mismo la sexualidad que el sexo. Por supuesto, el sexo es algo que está dentro de la sexualidad. Pero ya desde muy pequeños los niños se identifican. Yo, esta chica, yo soy chico, mi amiga, mi amigo, ¿no? O ya saben lo que es el pene, la vulva, la vagina. Ya saben mostrar cariño porque ya les estamos enseñando nosotros, los padres, o la familia o las personas de nuestro alrededor, lo que es el afecto, lo que es el cariño, lo que es sobre todo el amor. Y esto ya es sexualidad, ya es educación sexual. Entonces, hablar de sexo como de repente sin haber quizás tratado esos temas, pues a lo mejor puede ser hasta incluso más frío, más tabú para los padres, ¿no? Porque muchas veces también se peca de pensar que tu hijo es un ángel, ¿no? O tu hija es una santa. Y que no va a crecer nunca. Que no va a crecer nunca. Que no, eso va a llegar. Claro. Y quizás antes de lo que tú piensas. El otro día estuve en un colegio dando una charla de educación sexual a chicos de sexto de primaria. Y la verdad es que me sorprendió porque sabían un montón para su edad, ¿no? ¿También quién soy yo para juzgar eso, no? Pero ya saben los críos de sexto de primaria sobre lo que es las relaciones sexuales, sobre lo que son los novios, sobre todos estos temas que ya saben ellos sobre... Y es normal que lo sepan, ¿no? Entonces, qué mínimo que aportar a tu hijo una buena educación o la que tú puedas aportarle por lo menos a tu hijo una buena educación sexual. Claro. Bueno, llega el momento de sentarnos a hablar con ellos, podemos decir. Nos debe de encontrar sobre todo tranquilos, cómodos, aunque por dentro no lo estemos, ¿no? Dar un poquito así de confianza, ¿no? De que... Claro. Sí, bueno, yo creo que tampoco tenemos por qué engañar a nuestros hijos. Digo nuestros hijos, yo no soy madre, pero me explico así. Tampoco tenemos que dar una visión de que los padres son perfectos y que no se ponen nerviosos o que no les es difícil tratar algo. No, no tienen por qué. Pueden también comentar que están nerviosos o que esto también les es difícil a ellos. Es muy importante ya educar a tu hijo en la empatía, en ponerte en el lugar del otro. ¿Y cómo se hace esto? Pues viendo tu hijo que tú también eres capaz de ponerse en tu lugar. Y ahora hablaremos un poco de esas relaciones, quizás, como se dice ahora mucho la palabra tóxica, esas relaciones insanas. Y esto, educar a tu hijo en la empatía, en el respeto, es una de las bases para que esto no ocurra en un futuro. Ya si tú empiezas a ponerte en el lugar de tu hijo e intentas que tu hijo se ponga en tu lugar, oye, este tema me es un poco difícil tratarlo porque nunca lo he tratado, porque no sé cómo hacerlo, también es una manera de romper un poco el hielo. Cambian los roles, ¿no? No, no, no cambiar los roles porque tú eres su padre o su madre y por supuesto no hay que cambiar los roles, ¿no? Tu hijo siempre debe saber cuál es su lugar, no es el lugar de padre ni de amigo, sino de hijo. Pero sí que sea capaz de ver que su padre o su madre también tienen defectos, tienen dificultades y que se pongan en el lugar del otro es importante. Que ya desde un principio los padres sean capaces de ponerse en el lugar de su hijo para que luego su hijo se ponga en el lugar del padre. No es lo mismo empatía que simpatía, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, cada uno en su lugar, por supuesto. Muy bien. Otra duda que nos puede surgir es cómo debemos actuar pues si creemos que la pareja que tiene realmente no le conviene, ¿no? ¿Cómo se lo podemos decir para no conseguir el efecto contrario? O sea, que se aleje de nosotros y se implique más en esa relación con la que no estamos de acuerdo. Claro. También habría que preguntarse cuál es mi relación con mi hijo o con mi hija en este momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si la relación que tenemos ya a día de hoy no carece de confianza y digamos que de repente queremos que nuestro hijo o nuestra hija empiece a confiar en nosotros de cero, es complicado. También habría que ver cómo en nuestra relación, si es san... Porque hay veces que también las relaciones entre padre e hijo pueden ser insanas, pueden tener codependencia. Son padres que no dejan, como decimos, la individualidad a sus hijos. Que en vez de darles alas, les crean todavía más limitaciones. Son críos que luego pues tienen problemas temperamentales, baja autoestima, no se ven capaces. Es porque a lo mejor sus padres no han tenido esa relación sana con sus padres. Entonces hay veces que se repiten esas relaciones con los demás. Porque al final la paternidad, ya digo que yo no soy madre, tampoco puedo dar aquí cátedra ni nada, es una relación de modelaje. Si tu relación que tienes con tu hijo o con tu hija es también codependiente, tóxica, habría que ver si yo puedo decirle a mi hijo o a mi hija que no tenga esas relaciones con los demás. Si ya la tiene conmigo. Entonces, mira cómo es la relación que tienes con tu... Porque al final la relación que tenga tu hijo o tu hija con los demás no se puede controlar porque la tiene él o ella. Pero sí puedes controlar la que tienes con tu hijo o con tu hija. Entonces, si puedes ir a lo que podemos controlar, que es eso, y si podemos potenciar eso mostrando amor incondicional. ¿Qué es amor incondicional? Yo te quiero no por las buenas notas que saques, no porque seas buen hijo o buen hija o porque ordenes tu habitación. Yo te quiero porque eres mi hijo y mi hija. Y eso no quiere decir no castigarle, por supuesto. Hay que castigar y hay que enseñar en valores y en principios. Pero no dejando de quererlo. Hasta incluso castigándole, después de castigarle o de decirle algo que está mal, recordarle que se le quiere. Es importante ese amor incondicional que muchas veces nos educan en yo te quiero si haces esto. Yo te quiero si sacas buenas notas. Yo te quiero... Entonces, claro, tú me quieres pero con esa condición. Entonces, eso no es un amor sano. Eso no es un amor por encima de todo. Bueno, por encima de todo. Un amor sano sería el otro. Yo te quiero porque eres mi hijo o mi hija, siempre te voy a querer. Pero por supuesto tienes que hacer esas cosas, ¿no? Un principio, valores, pero con un amor sano. Entonces, si yo pretendo controlar la vida de mi hijo o de mi hija cuando también mi relación con mi hijo o con mi hija es codependiente, insana, tóxica, es complicado. Sí. ¿Cómo le digo yo ahora que tenga relaciones sanas cuando la mía no es sana? ¿Me ha explicado? Sí, sí, sí. Si tú no das el ejemplo, ¿cómo quieres que él lo siga? Exacto. Entonces, yo creo que eso ya es desde un principio. Si te das cuenta ahora, o bueno, o tu relación es sana con tu hijo o con tu hija y te das cuenta, también preguntarte si es sana o no. Yo creo que hemos dicho varias pistas para que se vea si realmente, por ejemplo, como tú me ibas a preguntar, los padres que dicen, yo soy el hijo, mi hijo es mi mejor amigo. Aquí ya nos está diciendo, ¿dónde está el límite? Tu hijo no es tu amigo, tú eres su padre o su madre. ¿Dónde está tu, en qué punto estás? Si quizás tu hijo viene aquí a darte consejos o es la persona que te calma o es la persona que te consuela cuando no es su lugar. Es que eso lo hemos escuchado mucho, ¿no? Mi madre es mi mejor amiga o mi hija es mi mejor amiga. Y bueno, hay gente que dice eso, ¿no? Que se puede ser así o también lo contrario, que no hay que ser amigo de los hijos, sino los padres de los hijos. Sí, es que es un tema complejo. Por supuesto que es un tema complejo. Porque al final nosotros hacemos lo que hemos aprendido. Entonces, si es lo que hemos visto en casa, al final lo repetimos fuera. Y si en casa no hemos visto esos límites y se ha confundido un poco dónde está la amistad y dónde está la paternidad, es normal que se repita. Pero eso no quiere decir que vaya a ser para siempre o que sea algo que no puedas cambiar. Por supuesto que se puede cambiar y se puede mejorar, sobre todo para tu bien y para el bien de tus hijos o de las personas que te rodean. Otra cosa, cuando nos hemos enterado de que están saliendo con alguien, pero no porque ellos nos lo hayan dicho, sino por personas ajenas. La duda de muchos es cómo debemos actuar. ¿Deberíamos preguntarle o deberíamos mantenernos al margen a ver si nos lo cuenta? Por supuesto, nunca mantenerse al margen. Porque hay muchas maneras de mantenerse al margen. Pasar totalmente o no supervisar a tu hijo o a tu hija. Por supuesto, eso nunca es bueno. Nunca. Claro, hay veces que algunos padres se lo pueden tomar como una traición, ¿no? Es que no me lo ha contado. Bueno, si no te lo ha contado, mírate tú a ver qué ha pasado ahí. A ver por qué. A ver por qué ha pasado, ¿no? El orgullo, ¿no? Un poco el orgullo de que no me lo ha contado, pues ahora no voy a ir yo, que venga a él. Yo creo que eso no es una actitud de una relación sana con tu hijo. Por supuesto, debes ser tú el que tiene la responsabilidad de acercarse y de ayudar a tu hijo, eres tú. Aunque no te lo haya contado. Pierde tú el miedo, rompe tú el hielo, eres tú el que tiene que hacerlo. Entonces, no ir desde el discurso de, es que no me lo has contado. Es que, desde echar en cara, quizás. Porque cuando se echa en cara, la otra persona que va a hacer es responder, te va a atacar. O no se lo va a tomar como algo que yo vengo a ayudarte, no, es que vengo y te estoy atacando. Pero empiezas con reproches, ¿no? No empezar, gracias, no empezar con reproches. Empezar desde todo el discurso. Y, bueno, pues si en ese momento, con ese discurso más positivo, más vengo a ayudarte, esa persona no se ha querido abrir, siempre dejar esa comunicación, ese camino de comunicación. Bueno, si ahora no quieres hablar del tema, que sepas que yo estoy aquí para cuando estés preparado o preparada de hablar de ello. Y que puedes contar conmigo si tienes algún problema, si tienes alguna discusión, o hasta incluso si me quieres contar algo bueno de tu relación. Y claro, esto también ocurre cuando, si ya no te habla de sus relaciones de amistad, como te va a hablar de sus relaciones íntimas, ¿no? Entonces, aquí habría que también, antes de curar, prevenir, abrir esa comunicación. No quiero que me cuentes todo, no, porque al final estamos obligando a o todo o nada. Me tienes que contar todo o nada, no. Me puedes contar lo que tú te sientas cómodo y también no juzgar. Es que esas compañías no me gustan. Es que es normal al final, ¿no? Y también es hasta incluso bueno hacer de modelo con tu hijo o con tu hija, ¿no? Que al final es algo que es condicional, ¿no? Que no se puede controlar. Decirles que sus amistades no le gustan, pero no como imposición. No te juntes con esa persona, te voy a castigar si lo haces, te voy a castigar si lo ves. Entenderlo, decirle lo que opinas, pero luego que hagan lo que ellos consideren. Cuando tengan esa libertad fingida un poco, ¿no? Por sí solo se darán cuenta, ¿no? Si algo pasa ahí, ellos mismos se darán cuenta de ello, ¿verdad? Sí, es como un poco como hacerles como adultos, pero sin ser adultos. Ajá, sí. Que tengan voz, pero sin tenerla, ¿no? Por ejemplo, si quieres comentar el tema del tabaco, ¿no? Con tus hijos. Pues, oye, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Sabes que estos datos que he leído por internet, tú esto lo sabes? ¿O sabes de este youtuber, si te enteras, por ejemplo, que hay algún youtuber? O alguien que sea de modelo para tu hijo que, oye, ¿y este lo conoces tú? Oye, como que interesarte un poco para entrar ahí y luego decir lo que tú opinas. Pues yo opino esto, yo opino lo otro. Pero no, ya ir desde el ataque, ¿no? Desde esto no está bien o esto no está... ¿Entiendes? Ajá, sí, 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 sí. Si te has enterado que tu hijo ha fumado, que lo han visto fumar, y tú no quieres directamente sacar el tema, decirle, oye, ¿y tú por qué piensas que la gente fumará? Si yo, por ejemplo, lo huelo y a mí no me gusta. Por supuesto, si fuma tu hijo y tú fumas... Sí, claro, ahí no puedes hablar. Ahí no puedes hacer nada. Claro. Bueno, no puedes hacer nada, por supuesto que puedes hacer cosas. Sí, sí, pero no eres el mejor ejemplo, ¿no? Sí, pero decirle a tu hijo, no fumes porque yo lo hago y es lo peor... Ya. Es como... Incongruente, ¿no? Sí, 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 sí. Pues deja tú de fumar. Exactamente, porque tú no lo haces, ¿no? Y tengo que hacerlo yo. Claro. Otra cosa, María, otro de los problemas que tú misma antes has comentado, que estuviste en una charla con niños de sexto, puede ser también la información que ellos obtienen fuera del entorno familiar, a través de los amigos, de las redes sociales, y quizá esas referencias son un poco realistas por su contenido. Tienes que entender lo que tú comentabas, es la diferencia entre la atracción física y el amor, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, es educación sexual, explicarles lo que es el amor, que hay muchos tipos de amor, no es solo el amor de enamoramiento, sino el amor que puedes tener hacia un compañero o una compañera de clase, o a un amigo o una amiga del barrio, el amor que puedes tener hacia tus abuelos, hacia tus padres, hacia tus hermanos, hay diferentes tipos de amor. Y el erotismo, como has dicho, la atracción física, puede ser algo que va ligado al amor, o puede ser que no. Puede ser que son conceptos que ya desde un principio es mejor explicarles a tus hijos, porque es educación sexual. Para que no se confundan y para que identifiquen las cosas, la diferencia entre las cosas, entre el deseo, entre el placer, el placer irracional, el placer de juntarte con tus amigos y el placer erótico, no es lo mismo. Y claro, lo que tú comentabas, las redes sociales, los amigos, los amigos saben lo mismo que ellos, o menos, o un poquito más, pero lo mismo. Pero están ahí, ahí. Las redes sociales, hay alguna información buena, pero hay mucha información que no es tan buena, tan correcta. Por ejemplo, la pornografía. Tus hijos van a ver pornografía. De manera indirecta, porque ellos se vayan a meter, o porque se vayan a una casa y lo estén viendo, o porque un amigo le comente. Van a estar en contacto con la pornografía de alguna manera. ¿Por qué? Porque al final, cuando nosotros no educamos en educación sexual, les despertar, o sea, los adolescentes necesitan información, necesitan conocer, se están descubriendo y tienen vías. La vía más fácil es la pornografía. Entonces, se está convirtiendo la pornografía en la base de educación sexual. Y eso no es ahora, eso viene de mucho tiempo. Van a ver pornografía, pero explicarles que la pornografía no es la realidad. Los cuerpos que ven en la pornografía, las escenas que se ven en la pornografía, las situaciones que se dan, las posturas sexuales, no son la realidad. Es pornografía. Entonces, si dejamos que se eduquen de esa manera, que vean esos estímulos, es bastante, bastante, bastante contraproducente para luego su vida sexual adulta. Por ejemplo, un hombre o una mujer que su despertar sexual fue con la pornografía, que es muy normal. Puedo decirte, cada diez personas, ocho, su despertar sexual fue con la pornografía, o nueve, muchas personas. Y solo han visto eso, solo han visto eso, solo han sentido placer erótico con eso. Llega el momento de la relación sexual y hay veces que, hombre, pues que te llevas desilusiones. Porque el cuerpo que ves no es el mismo, porque esperabas que llegaras al orgasmo a la misma vez que tu pareja, como ha visto en la pornografía, te llevas decepciones. Te creas unas expectativas y luego tienes la realidad, ¿no? Claro, gracias. Exacto. Qué bueno que la pornografía tiene cosas buenas, pero las malas resaltan más. Sí, sí, sí. María, ¿deberíamos abordar temas como la diferencia entre el encaprichamiento, el amor y las relaciones obsesivas y tóxicas? Claro, claro. Abordarlo como si no fuera un tabú. Las relaciones sanas, lo que hemos comentado, el amor incondicional, la confianza y sobre todo el respeto. Porque las relaciones insanas es cuando se pierde el respeto. Y si tú ya estás perdiendo el respeto a tus hijos y tus hijos te están perdiendo el respeto a ti, estás siendo modelo. Modelo que esas relaciones se van a repetir en su día a día. Sobre todo si tienes relaciones de pareja. Se van a repetir al final. Entonces, fíjate en cómo tienes tu relación con tu hijo o con tu hija y ya después, a partir de ahí, él o ella es cuando va a salir. Claro que sí. Y un problema aún más grave y del que cada día tenemos, por desgracia, más noticias. La misoginia, el acoso y la creciente aparición de violencia de género en la pubertad y en la adolescencia. Algo que, por desgracia, está a la orden del día. ¿Verdad? Animo a que los padres se reconstruyan un poco en eso. Las actitudes machistas que pueden estar en simples frases o las actitudes machistas que incluso los padres y las madres también pueden estar enseñando a sus hijos y a sus hijas. No se nace con un manual de instrucciones, por supuesto, cuando eres padre o cuando eres madre, ya por el hecho de serlo no sabes. Entonces, es una responsabilidad que se eduque en eso y que sea la educación que tú quieras darle a tu hijo o a tu hija, ¿no? Porque al final, cada casa es lo que hay, ¿no? Pero, por supuesto, educar en el respeto y en la confianza. Muy bien, María. Para terminar, cuéntanos dónde podemos encontrarte y cuándo podemos encontrarte. Pues, tengo mi espacio de consulta en la clínica Alfonso X, en la calle Alfonso X, el sabio de Cieza. Pueden llamar aquí, también a pedir mi teléfono, si tienen alguna consulta o alguna orientación psicológica. También decir que voy a estar esta semana, este sábado, voy a estar con una compañera dando una charla en el Winter Freak, que es un salón del manga ahí en Torre Pacheco, sobre los hikikomoris, que son personas que se encierran en su casa y están años sin salir. Sí, 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 sí. Un tema bastante interesante, que es una palabra japonesa, pero que también ocurre aquí, en España y en muchos países. Y, bueno, como es un salón del manga, pues... Y luego también, la semana siguiente, el sábado, en el Club Atalaya, en Cieza, a las cinco van a empezar unas jornadas que va a organizar la Cruz Roja de Cieza sobre el Día de la Mujer y van a ver talleres de camisetas, luego también una charla-coloquio sobre el empoderamiento de la mujer, me parece. Y yo voy a dar una charla a las seis sobre las relaciones sanas. Un poco cuando el amor no lo es todo o cuando hay amores que matan, ¿no? Se va a llamar así un poco la charla. Muy bien. Y también decir que voy a hablar con otra compañera en blanca, pero todavía no sé bien el lugar y la hora. Si quieres, te lo comento a ti y lo dices tú, claro, Noelia. en blanca el miércoles que viene, este miércoles no el siguiente, sobre la sexualidad femenina. Muy bien. O sea que tienes una agenda súper apretada, ¿eh? Sí. Me alegro mucho por ti. Bueno, María, muchas gracias de nuevo por estar un día más con nosotros. Gracias a vosotros por dejarme este espacio. Es un placer escucharte y sobre todo que tanto nos enseñes como siempre te digo, que tanto aprendemos de ti y por esos buenos consejos que siempre nos dejas en este programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Te esperamos aquí próximamente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.